Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el cacé pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a la top paso por ti arreglándote Humberto de Vargas que estaba acaparando de verdad la pantalla caliente de BTV ¿Cómo estás? Buenas noches Muy bien, con mucha alegría primero Por estar en un evento más En este caso el primero seguramente de muchos Que va a realizar con los influencers de mi querido amigo Juan Herrera Y retornando un poco también, gracias a BTV A todo este tipo de trabajo Es decir, que son las apariciones públicas que uno realiza Y que bueno, son parte de nuestro laburo Pero sos influencer, ¿no? No, 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 esto me pasó el agua ¿Qué pasa con el agua que está salada, presidente? No, esto es para otra generación Cuidado que les va, en cualquier momento los jubila a ustedes A ver, creo que fuimos influencers Lo que pasa es que no sabíamos que lo éramos Era otra época, estamos hablando de una época sin internet Una época sin otros canales que no fueran los canales privados A ver, eso no tiene ningún mérito Porque éramos influencers porque no había otra cosa para mirar Éramos influencers y no lo sabíamos Claro, ahora sí, ahora hay que ganarse el lugar Ahora hay que competir con medios, plataformas Con redes, con todo Y realmente lo que lo logran Es porque laburan y laburan muy en serio para eso Bueno, estoy con una de las influencers del año Estoy con Lugana, que amaba de cocinar a ser Masterchef Cantan en el estadio, una cosa loco Lugana, ¿cómo es eso? El miércoles cantaste en el estadio Icónico, icónico, la verdad que nada Fue muy emocionante Un momento que no sé ni cómo describirlo aún Lo seguimos procesando Obviamente gracias a la AUF por permitírmelo También a toda la gente Porque claro, la gente quedó pitando también Estamos todos en un cumple Pero fue muy bonito porque obviamente es un sueño Que creo que todo uruguayo en sí No importa si es conocido o no Creo que le encantaría pararse ahí en el medio del pasto De la cancha a cantar el himno Como ese típico niño de la escuela ¿Lo soñaste? Lo soñé Obvio, yo fui a banderar a las Artigas encima Dale Te lo juro, te lo juro Hay archivos dentro, vamos Andá a buscar el archivo Vamos, vamos a ver una foto Este, y claro, yo cantaba el himno Y me acuerdo que la sensación Aparte de que tenemos un himno maravilloso Porque viste que hay otros himnos de los otros Países que son medio raros, viste Pero no, entre nosotros justo es muy lindo Y la verdad que cantarlo adelante de todo un estadio lleno Súper emotivo Súper emotivo Y fue muy feliz para mí también Hacerlo en honor a los chicos de la Sub-20 Que obviamente a mí le mandan un abrazo gigante Pero más que nada para ese Para mostrar ese sí que sí podemos Los jóvenes sí podemos hacer estas cosas Y la verdad que estoy muy feliz Yo tuve la oportunidad de ir a verlos Inclusive allá a la final Fui para Argentina justamente Así que la verdad que venimos de una emoción muy grande todos Así que ojalá que esto sirva para nada Para que vean los demás jóvenes Que sí podemos hacer estas cosas magníficas Y que también cuando la otra gente nos apoya Pueden suceder Así que nada, muy feliz Y que también cuando la otra gente nos apoya Y que también cuando la otra gente nos apoya Y Virginia, ¿cómo estás? Hola, bien, espectacular El primer evento de los influencers ¿Vos sos influencer? No, no, no Vos sos la influencer del año Ya te lo digo Mamarera Me influenciarán a mis hijos Así que calcular O sea que yo creo que es algo que ya tengo perdido Pero viste que esto es el futuro O sea, ahora los influencers Es el presente Es el presente y el futuro El presente totalmente No, y además es increíble Cómo cambia la gente de los eventos Claro, las mujeres del año son gente Ahora es una gente impresionante Todas alegres Todos vestidos así Como con su look Este, increíble La verdad que entras acá Y ves como que todo es distinto Me encanta Toda mucha juventud Divino, la verdad Impresionante Todas estás llornando continuamente Espectacular No, te decía que vos sos una influencer ¿Sabés por qué? Porque cuando la gente no sabe Porque está detrás de cámara Le pedimos la nota Saludó a todo el mundo O sea que Más influencer que eso no hay, creo No Sos amiga Pero sos más que robar tocarlo, creo Bueno, yo estoy disfrutando la noche Yo me encanta saludar a todo el mundo Me encanta reencontrarme con mucha gente La verdad que bueno Veo, por ejemplo, acá la gente de Partibank Que son unos genios Los que era Esto es Uruguay, papá Eso es increíble, ¿no? Que hagan eso Y acaban de ir a Francia Había cantidad de influencers Que yo los sigo Que me asombran Porque son chiquilines como todos Pero tienen ese don Que hacen que tengan seguidores Pero no solamente campeones del mundo Somos en fútbol Sino también en los vinos Obvio Acabamos de ganar una medalla Qué centro Qué centro Y vos siempre ¡Pac! Pasas en el vuelo Cómo te quiero Cómo te quiero Acabamos de ganar La primera vez que gana Una gran medalla de Uruguay En Francia Dada por los enólogos de Francia O sea, así Top Top, top Fascinado ¿Te imaginás? Obvio La imagen de los vinos uruguayos en el mundo Es impresionante La verdad Qué bueno que te acordaste Yo me olvido de eso Pero por eso estoy yo ¿Entendés? Para eso es un genio total Pero vamos a degustar esta noche Vino de Staniari Obvio Obvio Que no querías compromiso De que me hiciera ilusiones El mismo cuento que me han contado